Los Simpsons ¿Qué te cuentas? Justo acabo de terminarme los litros que te he pillado esta tarde en el Garrulaque ¡Señor Omar! Lamento tener que darle yo estas malas noticias Pero resulta que esos litros que le he vendido no eran cerveza, eran veneno Ha estado usted bebiendo veneno durante todo el día Pero, pero ¿qué me estás diciendo? Pues eso, que eran veneno, Cruz Campo, para ser más exactos Eso llevaba demonios molidos por lo menos Lo siento mucho, señor Omar, pero le queda solo un día de vida Pero, ¿eso cómo va a ser? ¿Hola? Ay, Marga, solo un día de vida, con la de cosas que yo tenía pensadas para hacer Y encima te dejo a ti sola a cargo de los críos ¿Cómo te las apañarás sin mí, Marga? En cuanto la casques esta noche, ahogo a los niños en la bañera Y me fugo para casarme con tu amigo Lenin ¿Qué? ¿Qué? He preparado una lista de las cosas que quiero hacer hoy antes de morir A ver si me diera tiempo a hacerlo todo Lo primero, enseñar a Bartolo a afeitarse Hijo mío, ¿estás haciendo algo importante? Para nada, papá, no he estado ocupado Bueno, pues ven que te voy a dar una lección de vida mientras te enseño a afeitarte Oh, sería genial, esta perusilla debe ser aniquilada de mi carita Bueno, hay cinco derechos universales que son innegables a la raza humana Uno es la vivienda Otro es la ropa La ropa Otro es la dignidad Y lo otro dos, pues, se me ha olvidado Entiendo, papá, eres todo un vanidoso Hombre, yo he visto a Emilio Tucci Bueno, ahora me voy que tengo que seguir haciendo cosas de la lista Te dejo aquí solo afeitándote Ah, he entendido Oh, no, creo que lo he hecho mal, papá Hay mucha sangre por todo el suelo y por todos lados Estoy perdiendo las portuquis Bien, ahora toca ir a ver a Isa a tocar el saxo Isa, ¿me puedes escuchar un momento? ¿Qué pasa, papá? ¿Vienes a decirme que pare de una vez de tocar el saxofón? No, no, ¿qué va, Isa? Ah, entonces vienes a verme tocar Uf, no, no, quita, quita, solo quería hablarte Mira, hija, sé que siempre te he menospreciado Y que nunca te he valorado lo suficiente ¿Y? ¿Y qué? ¿No vas a seguir? Ah, no, la frase acababa ahí Solo quería que lo supieras Ala, a mamarla Grabar un vídeo a Mavi ¿Está esta mierda ya grabando o bien? Hola Mavi, soy tu papá He grabado este vídeo para que así puedas verlo y recordarme siempre Y también para dejar un mensaje para tu madre Marga, ¿estás viendo esto? Como te vuelvas a casar Volveré de la tumba, entraré en tu cuarto cuando lo estéis haciendo Y desparramaré mis sesos con una pistola sobre vuestros cuerpos desnudos Ahí lo dejo ¿Cómo se para esta mierda? Ahora me toca estrechar lazos con el viejo Hola papá Hola hijo, ¿vienes a devolverme la tele? No, la cambié por crack, vengo a estrechar lazos contigo ¿Qué tal estás? Fatal hijo, un enfermero está abusando de mí Lazos estrechados Por fin algo de relax, ratico de tele Uff, menos mal que yo voy a estar muerto Segundo de Vicente Maron ¡Presidente! ¡Ya! ¿Qué es el nuevo presidente? Omar Omar, ¿estás durmiendo? Oh Dios, ha muerto ya Huele como si llevara muerto horas ¡Ah, qué susto me has dado, hijo puta! ¿Tú no se supone que estás muerto? Pues no, Marga, mira, al final estoy vivito y coleando ¿Pero eso cómo puede ser? Si te dijeron que te morías 100% seguro Pues al final no, mira Pero eso es una negligencia Marga, no le busques cinco pies al gato, joder Estoy vivo y ya está Ahora lo único que importa es que puedo seguir con mi vida Pero voy a dar un giro radical A partir de ahora voy a aprovechar la vida al máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!